No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el dati bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí se resiste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el dati bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña, pero sí se resiste en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero el dati bailar pegadito